Los colegas representantes de cada medio de información, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por atender esta convocatoria, ya que es importante para el Registro Nacional de las Personas dar a conocer los avances en la administración del RENAP en materia de atención al ciudadano e implementación de soluciones tecnológicas. Gracias, en este momento me complace presentar a la mesa principal que está integrada por el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas, licenciado Enrique Octavio Alonso Ceituno. De igual manera, lo conforma el licenciado Axel Otonier Maaz Jacome, registrador central de la Dirección del Registro Central. Además, al ingeniero Benjamín Cook Hernández, subdirector de Informática y Estadística. También al ingeniero Julio Bonerges Ríos Contreras, jefe de Control de Calidad y de la Dirección de Procesos. A los invitados por parte del RENAP y parte del equipo de trabajo conformado por directores, subdirectores, jefes y personal del Registro Nacional de las Personas. Nuevamente, agradecemos su presencia a cada uno de ustedes en esta conferencia de prensa y dejamos en el uso de la palabra al señor director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas, licenciado Enrique Alonso. Gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a todos los señores de la prensa por acompañarnos en esta actividad, ya que su participación en este evento es más que valiosa, es fundamental para que nosotros demos a conocer los avances que hemos tenido en estos 30 días de gestión. Así que muchísimas gracias por estar presentes. De antemano les digo, en esta administración ustedes tienen las puertas abiertas de la institución. Son bienvenidos como prensa amiga. Gracias. En los primeros 30 días en que hemos estado bregando acá, hemos realizado una labor ardua. Parte de los que hoy me acompañan acá son parte de ese equipo de trabajo. La gente que está aquí no es todo mi equipo de trabajo, es una parte. Es una parte importante porque estos hombres y mujeres me han acompañado arduamente en un horario de seis y media de la mañana hasta casi las diez de la noche a diario. La tarea de nivelar, de sacar adelante RENAP no es fácil. Entregar un DPI rápidamente, dar un buen servicio, es sencillo. La maquinaria que está detrás es la que tenemos que luchar por afinarla y sacarla adelante. Dentro de estas actividades que debemos mencionar, paralelamente a la presentación que estamos llevando, que hemos coordinado acciones con algunas instituciones, por ejemplo con OEA. OEA nos ha venido a brindar el apoyo técnico para que nosotros capacitemos a los registradores civiles que se encuentran en las áreas fronterizas con El Salvador y Honduras. Son 17 registradores civiles que reciben una capacitación bastante intensiva para que podamos eliminar lo que es el subregistro. La embajadora Milagro Martínez, ella es una persona que está actualmente en constante comunicación y le interesa sobre manera que RENAP tenga el éxito en ese combate al subregistro. Ayer tuvimos también la presencia de la cónsul de Honduras por el mismo tema. Igualmente se ha acercado la directora de la agrupación Viva para poder intensificar esos esfuerzos. El subregistro es una meta que tiene RENAP para minimizarla al máximo. Es difícil que algún día la lleguemos a eliminar porque más de algún ciudadano nace y se puede quedar por ahí un tiempo en que no sea debidamente identificado. Aparte de todo, igualmente en nuestro esfuerzo hemos ampliado los horarios de nuestra sede para que podamos elaborar en un horario de atención al público de 8 a 18 horas. Esto nos permite darle al usuario, a aquella persona que está trabajando y que no tiene tiempo o no le dan permiso para salir de su trabajo, pueda venir a recoger su DPI, ya que hemos tenido una gran cantidad de estos documentos de identificación sin que el ciudadano pueda venir. Y hemos determinado que muchas veces por falta de tiempo, porque le hemos preguntado a la gente, mire, ¿por qué no se acerca? ¿por qué no va? Y dicen, es que tengo problemas en mi trabajo. Bueno, entonces nosotros trabajemos una hora más para poderlos esperar y darles ese buen servicio. Hemos desarrollado acciones, como les repito, encaminadas para una entrega inmediata del DPI. Desde que asumí el cargo, hemos entregado en un mes 210,588 DPI. Durante el año, el dato que tenemos es que se han impreso 857,680. Si ustedes se pueden dar cuenta, producto del trabajo intensivo que tienen las personas, es que hemos logrado hacer llegar a ese documento de identificación a las personas. Siempre lo hemos dicho, el DPI lo podemos tener aquí, pero nos interesa en la mano del usuario. Es eso lo que tienen que portar. En el momento que un usuario tiene su DPI en mano, en ese momento nosotros decimos misión cumplida. El RENAP ha recibido 547,820 solicitudes para obtener el DPI, logrando un 78% en la efectividad para la impresión. Asimismo, en las oficinas registrales del país están listos 312,303 DPI para ser entregados. Es una labor que deja como resultado la apertura hacia una eficiencia institucional. Con la dirección administrativa nosotros hemos reorganizado procesos y hemos elaborado una nueva logística de entrega de estos documentos para que todo llegue con prontitud a los diferentes municipios, porque la gente que está en el interior los está esperando. Si ustedes se han percatado últimamente, ya no se ven aquellas grandes colas en lo que es RENAP. Nosotros no solo hemos ampliado los horarios, sino que aquí con el compañero, con el licenciado Axel Madás, que es registrado central, tuvimos que hacer una reingeniería de todo el proceso de entrega del DPI. Tuvimos que analizar paso a paso cuáles eran los procedimientos que se habían utilizado. Tuvimos que contratar nuevo personal para poderle brindar un servicio ágil a la población. Queremos que cuando la persona venga no haga colas. Queremos que cuando la persona venga se sienta cómodamente, bien atendida y que sea despachada rápidamente. Hemos tenido reuniones con autoridades de los bancos que tenemos aquí dentro del edificio, entre esas agencias bancarias, porque le hemos pedido igualmente celeridad. Cuando tenemos horas pico, cuando tenemos en algún momento afluencia de gente, ellos tienen que intensificar el trabajo. Tienen que reforzar el personal. Tienen que poner personal temporal, pero tenemos que sacar a las personas rápidamente, porque también las agencias bancarias aquí juegan un papel fundamental en lo que es la imagen de RENAP, en lo que es atención al público. Hemos afinado estrategias para trabajar en cooperación interinstitucional. Personalmente, me he reunido con el ministro de Relaciones Exteriores, nos hemos reunido con el ministro de Gobernación, nos hemos reunido con el ministro de Desarrollo Social, hemos estado, como le repito, con el embajador de la OEA, con directores de diferentes organizaciones, con directores de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con personas de migración, que son personas que igualmente se alimentan de nuestros datos. Nos interesa estarlos apoyando en ese trabajo tan importante que ellos realizan. Sin el apoyo de RENAP, ellos no podrían cumplir la cabalidad de esa función. Ese es otro de nuestros grandes ejes. Aparte de poder entregar, como les digo, un DPI, tenemos que cumplir con ese apoyo interinstitucional que es tan importante para el trabajo de todas las instituciones del Estado. Otro de los ejes que hemos logrado es el convenio con el Mides, para coordinar jornadas móviles de identificación en las comunidades y áreas donde se encuentran personas en sus registros que necesitan recibir algún beneficio social. Asimismo, como aparte de la continuidad de cumplimiento de los acuerdos de paz y al convenio suscrito, se actualizó el contenido de un nuevo documento, el cual fue aprobado para suscribir el Programa Nacional de Resacimiento para identificar a las personas que durante el conflicto amado interno perdieron su identidad. Si ustedes se dan cuenta, el trabajo es amplio, es extenso, es arduo. Pero como les digo a las personas que me preguntan, ¿cómo van las cosas en el RENAP? Las cosas se han puesto difíciles acá. Y les digo nada que no podamos manejar, porque tenemos la voluntad, tenemos el equipo de trabajo capacitado. Con la Dirección de Recursos Humanos hemos estado velando, porque cada persona que ingresa a RENAP, cada plaza que está vacante y que está necesitada de ser ocupada, sea personal y idóneo, el que básicamente lo ocupe. Nos preocupamos mucho por la preparación académica de la gente, por su experiencia laboral y por su idoneidad. Esta es una administración que yo les puedo decir a ustedes, de transparencia. Es una administración donde nos interesa que el guatemalteco piense que las cosas se están haciendo bien. Y no solo las piense, sino que tenemos que demostrarlo. Yo, personalmente, me he reunido con la Contraloría General de Cuentas, con el Contralor General específicamente. He tenido acercamientos con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscal General. Y le hemos pedido acompañamiento, y un acompañamiento permanente en nuestra gestión. Esta gestión es de transparencia, esta gestión es de fiscalización constante, no eventual. Nosotros vamos a rendirle cuentas a la población en todos los sentidos de la palabra. Hoy por hoy, el RENAP ofrece seguridad, certeza jurídica respecto a los usuarios actuales y futuros, con una combinación de elementos que va a impedir los fraudes. Tenemos una dirección de verificación de identidad, que está constantemente analizando las solicitudes de saqueas que necesiten ser analizadas con detenimiento, para que cada DPI que se entregue, tengamos la certeza que es válido, que es certero, que es un DPI totalmente lícito de parte de la persona que lo ha solicitado. Hoy por hoy, señores, yo puedo decirles a ustedes, de que vamos a la mitad del camino. La meta que tenemos en esta administración es en tres meses, a partir de la toma de posesión, tener un RENAP totalmente afinado. Tres meses, que cuando yo tomo posesión digo finales de septiembre. Tres meses de tener un RENAP totalmente fiscalizado, un RENAP transparente, un RENAP con una atención, una atención de calidad al usuario. Cuando nosotros decimos aquí que registramos lo más valioso que tenemos, que es nuestra gente, decimos ahora también que atendemos de la mejor manera a lo más valioso que tenemos a nuestra gente. La cultura de servicio se convierte en una política interna de la institución. No me cabe nada más que decir que les agradezco a ustedes la cobertura que nos dan, porque es a través de ustedes que nosotros le damos a conocer a la población lo que está pasando aquí internamente. Yo les puedo decir que de los tres meses, en este mes que termina la gestión, haciendo un análisis concienzudo de la misma, podemos decir que hemos tenido grandes logros, pero no hemos llegado a superar ni siquiera la mitad del camino. Nos quedan dos meses todavía y vamos a llegar antes a la meta, para poder tener los DPI al día, para poder tener un exceso de incapacidad de producción, para poder decirle a Guatemala, señores, misión cumplida, estamos al día con ustedes, todos tienen el DPI en la mano, podemos decirles el trámite que ustedes hagan es rápido, es efectivo, y vienen otros retos, porque ahí no termina todo, está el tema de los migrantes, es un tema también complejo, que desde ya estamos trabajando en él, también tenemos el tema, como ya se los dije, del subregistro a nivel departamental, y sabemos que vamos a estar aquí en la época electoral, donde lo importante es que todo guatemalteco esté identificado para poder cumplir con su mandato. Así es que, señores, cedo en el uso de la palabra nuevamente a nuestro jefe de comunicación social, para que él continúe de alguna forma la presentación, dentro de la cual se le va a dar a conocer la nueva imagen de nuestra página web, que es un servicio más al usuario, es un servicio más que nos hemos preocupado, como una institución que tiene tecnología de punta y que constantemente se está actualizando en ese campo, cómo pueden ellos estar solicitando el DPI de manera electrónica, por medio de la página, y también hago la cordial invitación para que todas aquellas personas que requieran un documento, por primera vez o por reposición o certificados de alguna naturaleza, se acerquen a cualquiera de las agencias de RENAP, que no crean que sólo viniendo aquí a la central van a tener el mejor servicio, el mejor servicio lo van a tener en cualquiera de las sedes de RENAP. Estamos conectados en línea y les podemos servir con la misma eficiencia y efectividad. Así es que dejo en el uso la palabra al licenciado Federico Estrada. Muchas gracias, señor director. Pues en este momento ustedes van a observar un video de la presentación, de lanzamiento de la página web del Registro Nacional de las Personas. Por favor. www.renap.com.gt Con el fin de acercar sus servicios e información a la población guatemalteca y que los usuarios sigan teniendo interés en visitarnos, RENAP está evolucionando su página web para ser mucho más amigable y confortable con los usuarios. Ya que ahora cuenta con un diseño moderno y vanguardista. Esto porque durante más de cinco años, ésta no había tenido algún cambio. La nueva página web de RENAP ofrece información actualizada y organizada de los requisitos para los trámites e inscripciones, solicitudes, certificaciones y todo lo referente al documento personal de identificación de PI. Dentro de nuestra página web, los ciudadanos encontrarán de forma segura y con certeza jurídica nuestros servicios electrónicos, acceso al portal ciudadano, servicios corporativos, consultas en línea, validación de certificados, así como nuestra aplicación móvil. La nueva página web de RENAP se convierte ahora en un menú informativo para el ciudadano. También así es una herramienta de fiscalización para los medios de comunicación, ya que en ella se publican los eventos importantes, noticias y la actualidad en general de la institución. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Como ustedes pueden observar precisamente en la presentación de este video, lo importante es que los ciudadanos y los usuarios de los servicios electrónicos de registro nacional de las personas tengan la visualización más dinámica y tengan todos los servicios a la mano sin necesidad de venir a las oficinas del registro nacional de las personas a nivel nacional, ya que ellos pueden tener el ahorro, el tiempo y la economía en sus manos, ya que pueden realizar sus trámites a través de la oficina, a través de un café internet, o bien en cualquier parte donde ellos se encuentren, y generar así las certificaciones de nacimiento, de defunción, y también pueden hacer también lo que es la reposición del documento personal de identificación, que lo pueden realizar también en línea. Los pagos los pueden realizar a través de las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Todo esto conlleva a mejorar el servicio de atención hacia el público, de acorde precisamente a la administración del director ejecutivo de registro nacional de las personas, el licenciado Enrique Alonso.